Bueno, vamos camino de los Reyes Magos A ver si vienen bien por el desierto Aquí es donde se hace toda la concentración Sí, por esta zona, ¿no? Sí Vale, ok Y ahí está con la iglesia, con el museo grabándolo, el ayuntamiento O sea, vienen desde allí Sí Lo mejor es que luego te pongas aquí y los verás Sí, pero ahora, mientras los sabadillos se preparan y tal, vamos a sacarlos un poquito Ah, bueno, allí no se preparará nadie, ¿eh? Allí solo verás la carroza y nada más ahora Ah, no hay nadie, ¿eh? No, ya volveremos Ah, vale, ok No, no, es que voy allí porque hay la policía Vale, muy bien Pues yo me voy, si, eso contigo y vamos sacando a ver el seguimiento de los Reyes ¿Qué bandera más bonita tenéis ahí arriba? La catalana, ¿no? La catalana, sí A ver, todas las banderas son bonitas si las llevas aquí Sí, en el corazón, ¿no? Sí Lo demás son historias, es igual Muy bien La concentración es aquí 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 se encuentra la carroza con los Reyes y los Pajas A la salida de Artesan Sí Y entonces es cuando entramos de aquí para dentro del pueblo Vale Y ahora, ¿está en algún almacén municipal o algo? Sí, en una cooperativa Ah, en una cooperativa Aquí arriba donde está la... Ah, vale, ya la veo De todas formas, cuando subamos a buscar la carroza, ¿eh? Puedes venir con nosotros igualmente y no Vale, ok Pues hoy empieza, hoy a partir del día 5 es cuando empiezan a alargar los días Sí Un minutico al día Sí, un poquito más Sí Le cuesta, le cuesta larga Y bueno, ahora vamos Lo que pasa es que hoy hemos tenido que pedir auxilio a los mozos Que soy poca gente Sí, ¿eh? Y normalmente somos 12 y hoy somos 3 solo ¿Qué pasa pues? Porque claro, uno está trabajando, otro está enfermo Otro ha tenido que ir a buscar a la mujer que le viene de vacaciones Y bueno, mira, pues cosas voluntarias, voluntarios Normal Vamos como podemos Pues sí Esto es nuevo Recién estrenado, recién estrenado, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, pero esto que sea para bien Sí, sí, la verdad es que sí Y no sea en aeropuertos sin aviones No recorre de nada, ¿no? Yo supongo que este aeropuerto si lo hubiesen hecho 10 años atrás Bien, pero ahora entre mal que va toda la crisis y poco dinero Para mí que es gastar mucho dinero porque es... No sé, a lo mejor lo tirarán para adelante, pero... El Pla, ¿eso qué es? El polígono industrial Ah, se le llamáis el Pla Sí Vale El Pla Lo que traile más tremendo ¿Aquí que es más o menos que productos... Es cooperativo agrícola ¿Pero de qué productos? Agricultura, sí, de piensos y... Aquí hacen el pienso y esto para los animales Y para cerdos... ¿Aquí que se cría más lo que más... Cerdos, más que nada cerdos aquí Ah, es porcino ¿Y de cultivos agrícolas? Sí, sí, todo ¿Olivo? No, olivo poco ¿Poco? Poco Algún olivo Algún almendro Pero poco, ¿eh? Ahí veo una ermita Sí, esta es la ermita del Pla Sí, sí Pero ahora pararemos allí y entonces ya podrás... Bueno, yo te tuteo... Sí, sí, tranquilamente Ahí veo la burla de la copa Está aquí, pero... No, 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 no...